Hola, míster. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿El Diego de Valdebebas ahora? Damos la bienvenida a Kylian Mbappé. Es increíble estar aquí. Desde que soy un niño, tenía únicamente un sueño que puede jugar aquí. Pero una cosa es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo. Y soy muy feliz y orgulloso de ser un jugador del club de mi sueño y del club más grande de la historia del fútbol. Como una gran familia. Uno, dos, tres. ¡A la Madrid! 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 Carlos Ancelotti, sobre cómo se va a adaptar Kylian Mbappé, encajar a Mbappé en el equipo no será un problema. Es importante lo que él dijo, que se adaptará. El punto clave es que cada jugador debe poner su talento y calidad al servicio del equipo. Estamos de regreso acá en la nave espacial, nuestro gran estudio de Ahora o Nunca. Llegando al final de nuestra segunda semana, hemos sobrevivido. Felicitar a todo el equipo de producción, a todos los compañeros detrás de cámaras que hacen un trabajo inmenso, inmenso para que esto salga al aire. Eso que ven ustedes es una pequeña lágrima que escurría de uno de los ojos de José del Valle después de esa... Me emocioné, te emocionaste. Me emocioné, la verdad. Emocionó del Valle, emocionó del Valle. Pero ese va a ser el punto de conversación arrancando la temporada. ¿Cómo va a jugar el Real Madrid en función de la llegada de Mbappé? Y hablemos que tiene a Hendrik como una segunda opción para cuando sea necesario. Pero vamos con el director técnico. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Una vez que confirmamos la documentación completa. No ha llegado, ¿verdad? No, pero yo vi una fotografía. Ya después haremos un cotejo necesario. Llegó la foto. Llegó la foto, sí, sí. La foto está. El documento viene... Vendrá... Vía correo. ¿Viene la mudanza? Bueno, no me voy por correo. Sí, sí, la mudanza. ¿Quién se tiene que adaptar a quién? Porque estamos hablando de Kylian Mbappé, el mejor jugador del mundo. No estamos hablando de cualquier lateral izquierdo. ¿El Real Madrid de Mbappé o Mbappé al Real Madrid? Sin dudas que Mbappé al Real Madrid. Porque el Real Madrid viene a ganar Liga, viene a ganar Champions, tiene un equipo armado, sólido. Sin jugar muy bien. Entonces, ante esta pregunta puntual, una respuesta puntual. No, sí, ha jugado bien. Ha jugado bien y ha conseguido resultados. Que ha sido superado futbolísticamente en algunos partidos, es otra historia. Bueno, ha jugado feo. Mbappé tiene que adaptarse al Real Madrid y adaptarse a lo que quiera su técnico, Carleto Anchirioti, que después hablaremos al respecto. Pero es el francés quien tiene que adaptarse al conjunto español. A ver, me quedo contigo un segundo. ¿Tú te imaginas a este Real Madrid con Kylian Mbappé, además de Vinicius, Rodrigo, Endri, Valverde, Camavinga, Schomeny, Bellingham, pero particularmente, súmale a Mbappé, ¿te lo imaginas ganando partidos como avanzó contra el Manchester City? ¿Con esa imagen? Sí, sí. Sí, porque... ¿Por qué es Mbappé? ¿Cómo? ¿Por qué traes Mbappé si vas a jugar así? Bueno, jugará sin partidos contra equipos que tengan mayor posesión, mejor manejo de pelota. Anchirioti tiene la virtud de saber adaptar el equipo de acuerdo al rendimiento rival, a lo que el rival impone. El Madrid no está tan acostumbrado a hacer ese fútbol del City. Entonces, jugará como jugó en su partido. Lo esperará, lo contragolpeará, tiene mucha velocidad y potencia con el propio Mbappé. Va a hacer esos esquemas. No lo va a hacer, por supuesto, como local cuando enfrente a los Asuna. Pero sí en partidos importantes contra equipos top. Cuando él se sienta que los equipos tienen un poderío superior. A ver, en lo colectivo más que en lo individual. ¿Qué significa entonces que Mbappé se vaya a adaptar al Real Madrid? Porque si, como dice, y no es una mentira lo que dice Hernán, lo que dice es cierto, entonces este equipo ya lo ha ganado todo. Nunca digo mentiras. Todo. Ahí está una, por ejemplo, acabas de decir una en este momento. Busted. Pero, ¿qué significa entonces que Mbappé se va a adaptar al Real Madrid? Lo que significa es que si hace tres años, cuando el Madrid buscó a Mbappé, ese Madrid que todavía no había ganado las últimas dos Champions, Mbappé iba a llegar con todos los galones y él iba a decir, me siento más cómodo jugando por izquierda. Y a Vinicius le tenían que encontrar otra posición. Ahora el contexto ha cambiado. Mbappé se da cuenta que en esos tres años que han transcurrido, él consumó y acumuló fracasos en el Paris Saint-Germain. No ganó la Champions y estuvo lejos de ganar y competir por el Balón de Oro. El Madrid, de manera paralela, ganó dos Champions. Hoy Mbappé sabe que tiene que aceptar lo que el técnico le pida. De igual manera, yo pienso que Ancelotti es un entrenador sumamente inteligente, que tiene cintura táctica, que va a encontrar la manera de que todos puedan coexistir. Yo me imagino en el once nominal del Real Madrid jugando a Vinicius por izquierda, Rodrigo por derecha y Kylian Mbappé de nueve. Pero, Mauricio Hernán, todos sabemos que cuando la pelotita empieza a rodar, los futbolistas se mueven. Existe la permuta de posiciones, la ocupación de espacios. Por momentos, vamos a ver que Mbappé se va a recostar por izquierda, que Vinicius va a aparecer por el medio como lo hizo contra el Manchester City, como lo hizo contra el Bayern Munich. Bellingham seguramente va a jugar por detrás de los tres delanteros como lo hace con Southgate en la selección nacional de Inglaterra. Ahí es donde entra la mano del técnico. ¿Y cómo se vio ahí Jude Bellingham? No se vio tan bien como se vio con la libertad que tuvo en el Real Madrid. Yo lo veo más como interior, no tan como jugó el torno pasado, tan de media punta, no, porque si no va a tener solamente dos hombres para marcar y a Ancelotti no le va a dar la posibilidad de que el rival le vaya a ganar en el medio por tener tantos jugadores para atacar. Bellingham va a tener que hacer un sacrificio, más estilo interior, por derecho, todo el esfuerzo y el tiempo que ha invertido el Real Madrid en que llegara Kylian Mbappé. No me imagino no adaptando su juego a las cosas que hace él bien. Es decir, yo hoy soy o Rodrigo o Vinicius y estoy preocupado. Estoy preocupado. ¿Por qué va a estar preocupado? Porque mis minutos se van a ver claramente reducidos. Los de Rodrigo, los de Vinicius no tanto. Bueno, eso dije, o Vinicius o Rodrigo. Y yo insisto en el tema de Vinicius, algo que conté en la banda y que después fue confirmado por nuestros compañeros que cubren el día a día del Real Madrid. Existía, o no sé si existe todavía, dentro del entorno de Vinicius la conciencia de que, así como le da muchas alegrías y satisfacciones al madridismo, también da dolores de cabeza. Vinicius es un futbolista que también, dentro de todas las cosas maravillosas que hace, el fútbol fantástico que nos brinda, pero también da dolores de cabeza al madridismo, muchos, que si en algún punto no funciona la química Vinicius-Mbappé, el Real Madrid no se va a tentar en el corazón para poner a Vinicius en el mercado. y esto está confirmado adentro del Real Madrid. No me sorprende, si ponemos en el mano a mano a Vinicius y a Mbappé, yo me quedo con Kylian Mbappé y eso no es ninguna crítica a Vinicius, que es un futbolista fantástico. El Madrid ganó la Champions en gran parte a lo que hizo Vinicius en ese segundo semestre de la temporada y tomando en cuenta lo que decía Mauricio, que Rodrigo y Vinicius van a perder minutos, tomemos en cuenta también lo siguiente, esta va a ser la temporada más larga en la historia del fútbol, hoy se la cuenta, si el Madrid llega a la final de Copa del Rey y si el Madrid llega a la final de Champions, el equipo de Carlo Ancelotti va a disputar 69 partidos oficiales, a eso hay que sumar que la mayoría de los futbolistas de Real Madrid... Mundial de Clubes. Sí, sumando el Mundial de Clubes. La final también. Sí, 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 69 partidos, asumiendo que llega a la final. Final de Champions, final de Mundial de Clubes. Además, los futbolistas que juegan en el Real Madrid juegan en sus respectivas selecciones, estaríamos hablando que los pesos pesados del conjunto merengue estarían jugando más de 80 partidos, por lo cual Carlo Ancelotti necesita una plantilla profunda y para finalizar, cuando venga un Manchester City, cuando venga un Bayern Munich, sí, el sacrificado va a ser Rodrigo y va a jugar nada más con Mbappé, con Vinicius, por detrás de ellos Bellingham y en la mitad de la cancha Chouameni, Camavinga y Valverde. Esas van a ser las variantes de Carlo Ancelotti a lo largo de la temporada. Ahí el MVP va a ser Ancelotti. Ahí el MVP del Real Madrid va a ser otra vez por la temporada pasada, nadie se lo reconoce, Ancelotti. En mover a los jugadores y en convencerlos. Claro, claro. Y que no sea un problema dentro del vestuario, manejar los egos dentro del vestuario. Exactamente. Y va a ser una tarea titánica. El Real Madrid va a debutar por liga, no, estaba viendo yo la semana pasada, todo está actualizado en mi aplicación, pero cuando debute lo veremos aquí en la pantalla de ESPN Deportes. Joe Félix a reportar con el Atlético de Madrid. Cuando era todavía jugador del Barcelona, a préstamo, Joe Félix decía esta comparación de dónde le gusta jugar más. No, por supuesto, este es uno. Yo y cada jugador, si te preguntas a cada jugador, si te preguntas a los jugadores de la Atlético de Madrid, ellos preferirán jugar más tiempo en el ataque, por supuesto. Si no te aseguran de eso, están mentirando. Pero, por supuesto, cada jugador quiere atacar, no nada más eso, sino tenemos también la imagen del gol de Joe Félix al Atlético de Madrid. Todo esto es porque ya sabemos que la relación está completamente rota. Totalmente. Entre Joe Félix, el Cholo Simeonete, Joe Félix, el Atlético de Madrid. Igual, él sigue perteneciendo al Atlético de Madrid y tiene que reportar. Eso fue en el partido, en el Metropolitano, el gol de Joe Félix. Y muchos jugadores, cuando suelen no tanto festejar, se lo estaba llevando con calma, pero claramente había una algarabía de Joe Félix para marcarle o por marcarle al Atlético de Madrid. La pregunta que nos tenemos que hacer, no una, sino dos veces, obviamente, es si fue el Cholo Simeone, Hernán, el que echó a perder a Joe Félix. No, de ninguna manera, porque en el Chelsea no anduvo, porque en el Barcelona no anduvo, más allá que marcó estos goles y se motivó y tuvo una inspiración especial cuando enfrentó al Atlético de Madrid. Todavía no dio el paso el Joe Félix, no dio el paso que uno esperaba. Entiendo que él prefiera atacar que defender, que el Cholo lo manda a jugar muy cerca del lateral, que lo hace retroceder 50 metros, perfecto, no le gusta, pero cuando tuvo oportunidades con otros técnicos en otras ligas o con la misma liga en otro equipo, tampoco hizo la diferencia. Y yo no sé si no se acuerda a Joe Félix, pero jugando con el Barcelona tenía que bajar igual, tenía que retroceder igual. Chávez lo hacía cuando jugaba porque después hubo un momento en el que llegaron, Cancelo y Joe Félix y dijimos, los Joe Félix le van a resolver al mundo, arrancaron muy bien los Joe Félix. Eso de los Joe Félix nos duró como tres semanas nada más porque después no existió más. Y a ver, yo pienso en Joe Félix, acaba de pasar, por ejemplo, la Euro donde estuvo convocado y tampoco trasciende con la selección, tiene 24 años de edad. No sé si ya el proyecto Joe Félix va a ser más un recuerdo que una realidad, José. Sí, yo creo que está más cerca de ser un proyecto que una realidad. Ha tenido muchas oportunidades, fue el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid y cuando los clubes pagan esas cantidades astronómicas por el futbolista, las exigencias son mayores. Yo soy cholista, yo soy un fiel admirador de Diego Pablo Simeone como entrenador, pero tengo que reconocer que el Cholo Simeone cuando ha recibido futbolistas como Joe Félix que todavía no están consolidados. Mira, entrenar solo, entrenando completamente solo. Sí, cuando el Cholo Simeone tuvo que potenciar a esos futbolistas y llevarlos al próximo nivel no lo hizo. Joe Félix. ¿Hay una lista? Por supuesto. Hiciste la tarea de jugadores que ha echado a perder el Cholo Simeone. Totalmente. Muy bien, te escuchamos. No diría que los echó a perder, que no los llevó al próximo nivel, que no dieron el salto. Raúl Jiménez, uno. Muy bien. Jackson Martínez. Ya, claro, es cierto, Jackson Martínez. Luciano Vieto. Luciano, o sea, todos jugaron en Liga MX, por cierto. No todos, porque también están Gameiro. Bueno, esos tres sí. Esos tres sí. Esos tres sí jugaron en Liga MX. Cualquier delantero en el sistema de Simeone es imposible que prospere. Y esa era más o menos la crítica de Joao Félix. Lo que tienen que entender los futbolistas es que para triunfar con los equipos del Cholo Simeone hay que sacrificarse como lo hace Griezmann. ¿Por qué Griezmann es tan importante para el Cholo Simeone? Porque el tipo, además de ser talentoso, además de ser el jugador más desequilibrante con la pelota, es el primero en ponerse el overall. Se tira al piso cuando el equipo no tiene la pelota. Es el primero en presionar. Entonces, yo trato de encontrar el término medio. El Cholo Simeone tiene la responsabilidad, sí, porque muchos de estos jugadores no dieron el paso, pero Joao Félix, Joao, pecho frío, es pecho frío Joao Félix. Héctor Herrera no lo mencionaste también. Héctor Herrera, bien. Es cierto, Simeone defendió por mucho, defendió por el propio José. El paso no lo dio como técnico. Se ha quedado y en la parte ofensiva no logra soltar los equipos. Y es verdad, el sacrificio de los delanteros y no termina de conseguir que los delanteros den el paso de calidad. Pero esos jugadores que mencionó tampoco lo dieron otros clubes. Muy pocos. O sea, no fueron jugadores que no. En otros equipos brillaron. Fueron grandes goleadores. Raúl Jiménez, sí. Raúl Jiménez, sí. En Inglaterra. Se fue a Benfica y después a Inglaterra. Sí, no su paso por Benfica sino por Inglaterra. Sin llegar a ser espectacular, pero sí tuvo seguramente la mejor marca goleadora. El resto no. Jackson Martínez. ¿Cuándo hizo la diferencia de Jackson Martínez que pareció un delantero espectacular? En la Liga de México. Bueno, preguntaste ¿cuándo hizo la diferencia? Yo hice la diferencia en Jaguares. Bueno, pero es que ese es el punto. Ese es el punto que usa para la Liga de México y no le alcanza para Europa. Ese es el punto, Hernán. Él le costó los 127 millones que le costó Joao Félix al Atlético de Madrid. No, no, está bien. Pero no porque José lo mencionó recién. pero ese es el punto, Hernán. Usted como entrenador tiene que encontrar la manera de que esos futbolistas den el paso. Está bien, pero ningún entrenador cobra como el Cholo Simeone. Y no es un eufemismo irreal. Es el técnico que más cobre en el mundo. Él se ha quedado corto. Eso no tengo ninguna duda. Y siempre está la sombra de Barcelona en el Real Madrid en la cancha y en las declaraciones. ¡Gracias!